Vamos a hablar de primer auxilio. En este caso vamos a enfocar los tres temas que son las cosas más comunes que pasan en el hogar, que son los cortes, las heridas y las quemaduras. ¿Qué debemos hacer en caso de algún corte o una herida? ¿Llamaremos al tiro, al servicio de urgencia, al SAMU o lo vamos a curar por nuestros medios, con nuestro botiquín que tenemos en nuestro hogar? La respuesta no siempre es clara, ¿cierto? La principal regla en este caso es mantener la calma y aplicar sentido común porque muchos quizás nos desesperamos en el momento del accidente. Aquí mostramos distintos tipos de heridas que son como los más leves o básicos que nos pueden suceder, ¿ya? En especial ahora que estamos en la casa, que estamos con cuarentena, nos pueden pasar todos estos accidentes leves, ¿ya? Podemos aplicar nosotros mismos los primeros auxilios, ¿ya? Aquí tenemos los famosos raspones, ¿ya? Cortes superficiales y arañazos que pueden suceder, ¿ya? Esos son leves porque no dañan ningún órgano importante en este caso. Y aquí tenemos ya heridas más graves, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de un corte profundo, ¿ya? Que hay mucha gente que lo deja pasar, es un corte profundo nomás y no quiere hacer nada en la herida, ¿ya? Y tenemos acá una herida punzante en este caso, que es un clavo o puede ser algún cuchillo, cualquier otro instrumento, instrumento o estar trabajando con algún instrumento en el hogar que podemos sufrir ese tipo de heridas graves, ¿ya? En este caso, las heridas graves, si son profundas o en la cara, hay que acudir a un servicio de urgencia, ¿ya? Y en el caso de que hayan abundante hemorragia o si las lesiones son en el músculo, nervio, tendones, ¿ya? O sea, pueden, en este caso, las heridas profundas pueden dañar todo eso. Entonces, por eso hay que ir al servicio de urgencia para descartar cualquier daño, en este caso, por el tema de la profundidad, ¿ya? Hay otras heridas que... A ver... Heridas con más hemorragia también, ¿ya? Y esas son, hay que derivarlas sí o sí, ¿ya? Que pueden ser en la ingle, entonces esas son de urgencia, ¿ya? Porque son graves. Aquí tenemos consejos para curar los cortes y las heridas que se pueden hacer en el hogar, ¿ya? En este caso, si nosotros decidimos hacer los primeros auxilios, ¿ya? Lo principal es el lavado de manos, ¿ya? Y luego hay que lavar la herida con agua o jabón neutro, ojalá si tenemos en el domicilio, o con suero fisiológico, que sería lo ideal, ¿ya? Y ésta se limpia desde el centro hacia el exterior, ¿ya? Para evitar que se contamine nuestra herida. En el caso de los raspones, por ejemplo, como vemos en la primera imagen, por lo general quedan pedacitos de astilla o piedrecilla, ¿ya? Y lo ideal es poder eliminarlo con alguna pinza. En la casa siempre quizás va a haber una pinza y eso sería lo ideal. Ojalá limpiarla con alcohol para que no vayamos a contaminar más la herida, ¿ya? Y luego vamos a aplicar un antiséptico por el borde de la herida, ¿ya? Ojalá con clorexidina, que es como el antiséptico que está como el mejorcito para la herida, ¿ya? Luego hay que cubrir con gasa o apósito estéril, ¿ya? Nunca algodón ni pañuelos de papel, porque estos desprenden algún material que se pueden adherir a la herida y la pueden infectar, ¿ya? Y luego fijarla con una tela adhesiva o una vendita como sale ahí en la imagen. Entonces acá mostramos cómo podemos parar una hemorragia. Lo principal, como se muestra ahí, es con un pañito limpio. Hay que presionarla directamente con ambas manos si es una hemorragia bastante grande. Si es más chiquitita, presionar fuerte sobre la misma herida. Y como les explicaba, si hay heridas anteriormente, por las heridas graves, ya, aquí hay una herida profunda, grave, ya, que hay que rellenarla, ¿ya? Que ojalá que nunca pase en el domicilio, pero si llegara a pasar, esa es como la acción correcta en este caso, ¿ya? Y si estas son en el cuello, el hombro, la ingle, hay que llamar al tiro al SAMU para poder trasladarle a un servicio de urgencia, ¿ya? Ahí hay que mantener presionada hasta que se detenga la hemorragia o llegue el personal médico en este caso para brindar la ayuda. Eso sería por lo que es las heridas y los cortes, ¿ya? Vamos a seguir con las quemaduras y al final vamos a contestar preguntas, si es que tienen alguna duda. Bueno, yo voy a hablarles, chicas, sobre las quemaduras. La definición de quemaduras es una lesión en la piel o en los tejidos más profundos ocasionadas por el sol, líquidos calientes, fuego, electricidad o químicos. La gravedad de la mayoría de las quemaduras se relaciona con el tamaño y la profundidad de la lesión. Las quemaduras se clasifican en tres niveles. Primer grado, que afecta solo la capa externa de la piel, la epidermi y que produce un enrojecimiento de la piel. El segundo grado es que afecta ambas capas externas y subyacentes de la piel, epidermi y dermi. También produce un enrojecimiento de la piel, aparte de ampolla y mucho dolor. Y el tercer grado afecta las capas profundas de la piel, que es epidermi, dermi y hipodermi y además de eso, afectan los tendones, músculos y huesos. ¿Qué hacer en una quemadura leve? Estamos hablando de una quemadura de primero y segundo grado. Poner la parte quemada bajo un chorro de agua fría hasta que cede el dolor. No pinchar, no cortar las ampollas, no aplicar pomadas, aceite, hipogló, el bistec, etc. Todas las cosas que se dicen o hablan las abuelitas. Cubrir la zona con un paño limpio, una sábana, un apósito estéril y traslado de urgencia si fuese necesario. Las quemaduras de segundo y tercer grado, hay que valorar el estado general de la víctima, asegurar el mantenimiento de los signos vitales, si la persona está ardiendo, impedir que corra, apagar las llamas enrollándola en una manta o un abrigo. Nunca apagar el fuego con extintores o productos químicos. Como norma general, no quitar la ropa de la víctima, sobre todo si se adhiere a la piel, la podremos rociar con abundante agua. Además, tenemos que mantener la temperatura y envolver en una toalla o sábana limpia. Debemos considerar, además, también que las quemaduras se clasifican en extensión. ¿Qué quiere decir eso? Sobre la base de su extensión, por ejemplo, una quemadura de menor, cuando la superficie quemada no rebalsa el 10% del cuerpo. Moderada es cuando una quemadura no rebalsa el 10 al 20% del cuerpo. Y graves es cuando una superficie quemada rebalsa el 20% del cuerpo y obviamente ahí ya tenemos que llevarlo a un servicio de urgencia inmediato porque ya hay más partes comprometidas, tanto como la piel como la vía respiratoria. Las quemaduras eléctricas, primero que nada lo que debemos hacer es cortar la corriente eléctrica antes de tocar la víctima. Si no se puede, la aislamos con algún material que no sea conductor de la corriente, ya sea un palo, un papel, un periódico, un plástico. Primero que nada, vigilar los signos vitales del paciente y si es necesario, realizar RCP. Y hay que considerar también que las quemaduras eléctricas son más difíciles de diagnosticar ya que pueden ocasionar lesiones debajo de la piel sin mostrar signos de daño en la superficie. Retirar las quemaduras químicas. Lo primero que debemos hacer es retirar la ropa impregnada para evitar el contacto del cáustico en la piel a través de la ropa. Lavar con agua abundante durante 15 o 20 minutos. Cubrir con apósito y trasladar inmediatamente a un servicio de urgencia. Además, debemos considerar que el ácido carbólico o fenol no se mezcla con agua. Por lo tanto, debemos utilizar alcohol para remover el químico. Y en el químico sulfúrico, solamente se puede lavar la zona afectada con agua jabonosa. Las quemaduras con alcohol gel, que hoy en día está en boca de todos nosotros que tenemos que usar frecuentemente el alcohol gel, hay que regular su uso debido a que puede llegar a evitar la piel, sobre todo en los niños o en aquellas personas adultas con piel sensible. Al manipular este producto, no se recomienda ir a la cocina o estar expuesto al fuego, ya que puede ponerse en riesgo, pues el alcohol gel es muy infamable y puede ocasionarte quemaduras en brazos y manos. Por ello, si estás en tu casa o en la cocina y si es necesario que lo uses, mejor opta por lavarte bien las manos con agua con jabón, pues resulta mucho más efectivo y más seguro. Ahora les voy a hablar un poquito del botiquín que deberíamos todos tener en nuestras casas, los que tienen vehículos, en nuestros vehículos. Un botiquín bien implementado es una muy buena ayuda, tanto en el hogar o cuando acudes a un servicio de urgencia o llega el personal médico. El contenido del botiquín puede variar según las necesidades, ya sea en la casa, vehículo o el camping. Los materiales que nosotros podemos tener en un botiquín de curación y fijación pueden ser apósitos, tela adhesiva, vendas de gasa, gasa o tijera. Además, si tú quieres tener otro tipo de materiales, también podemos poner termómetro, axilar, podemos poner compresa fría, calor, alcohol gel, jabón neutro, suero fisiológico, alcohol al 70% o guantes críticos. Los cuidados de recomendación. Esto es muy importante. Un botiquín tiene que mantenerse fuera del alcance de los niños. Guardar el botiquín en un lugar fresco y seco. Revisar periódicamente la fecha de vencimiento de los materiales. Reponer algún material que hayas utilizado y mantenerlo ordenado. Eso es. Muchas gracias. Espero que les haya gustado y haya sido de su agrado. Corto. ¡Gracias! ¡Gracias!